Hay muchas cosas para hacer en discapacidad, están todas, por supuesto, pendientes y habladas hace mucho tiempo. Empezamos por lo que es discapacidad motriz, por la deficiencia que tiene la ciudad para que la gente transite por ella. Una de las cosas que pedimos también es que las personas que estén haciendo obras de construcción tengan en cuenta de no dejar escombros en las veredas, es ver la posibilidad de sacar los tornos verticales para que las personas con discapacidad visual no tengan problemas de transitar. Después partiremos con el tema de las veredas y ver qué se puede hacer para que todo sea accesible. Tratemos de mantener un orden en la ciudad para que todos podamos estar. Alguna vez me preguntaron cuántos éramos las personas con discapacidad motriz y yo les dije que no importa, por un lado, con que haya uno que no pueda transitar la ciudad, debemos hacer algo porque tenemos que incluir a todas las personas en la sociedad. Pero el tema también es que muchas personas están en silla de ruedas y no salen porque no hay accesibilidad. Tenemos que partir después que los lugares de esparcimiento, un restaurante, una confitería, cuenten con baños adaptados y que no sea el de la terminal el único baño público para personas en silla de ruedas. Que gracias a esta gestión conseguimos después de muchísimos años que se hiciera la rampa de acceso porque tenía un baño adaptado adentro y eran escalones por las tres entradas. Yo quiero hacer una aclaración. Desde ya está el doctor Adame, presidente, director del hospital, Cecilia Plastina, también concejal de Salto Somos Todos, y compañeras de trabajo en algún punto y que agradezco habernos hecho parte de la familia que son las mamis especiales. Así que también agradecerle la presencia. Se vaya transformando, no cambian todas las cosas. Y bueno, y respetar, sobre todo a la ciudadanía de Salto, que son circunstancias de la vida que nos pueden pasar. Que nadie estamos haciendo de esto y que respeten mínimamente lo que son las rampas, los estacionamientos, como los lugares respetados que están marcados en algunos supermercados de la ciudad. Lo he vivido en carne propia, por eso lo digo. Y entonces, es como que tengan ese respeto. Y ante todo eso vamos a ser mejor ciudad y vamos a lograr una ciudad mucho más inclusiva. Gracias. Estoy apoyando todo esto y con ideas. Vos sabés que hemos tenido charlas de trabajo y bueno, con mis gracias has entendido que las cosas a veces no están en salto de todo para las personas. Pero bueno, gracias a tu gestión y a tu entendimiento que las cosas se pueden hacer de esta manera, tranqui, reformando algunas cosas que se están tan mal hechas y intentando demarcar que somos parte de la sociedad. La prioridad desde el área de educación es brindar accesibilidad a todos los alumnos y ciudadanos valga la redundancia de nuestra ciudad para que puedan tener acceso a la educación y que tengan libre posibilidad de llegar a la escuela sin impedimentos arquitectónicos. Desde el fondo educativo se ha priorizado esta inversión teniendo en cuenta desde el área de infraestructura en una primera etapa que fue la gestión que llevó adelante Camilo desde la Secretaría Privada en forma conjunta con la gestión anterior del Consejo Escolar donde se hicieron las rampas de acceso y los baños adaptados en la escuela 3, en la escuela 27, en la escuela San Martín se hicieron los baños y en la escuela 27 que creo que la nombré también.